Para que estés en algo y no estés padeciendo, para que bailen con el festival de santa ya lleno. Para que estés en algo y no estés padeciendo, bailarán tu abuelo. Para que bailen con el festival de santa ya lleno. Para que bailen con el del oriente le traigo salsa. Carta y calor le traigo yo a los doneros de hoy. Para que bailen con el del oriente le traigo salsa. Un pescador con patanalla me digo ni lleno no te vayas. Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa Yo grito a mi carro, a la guayla, a la guayla y todo a usted Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa A la renovación, los cataleros, me traigo la santa de hoy Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa ¡Llévalo! Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa Somos Tiembra Camil, siempre con la mejor música de época Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa Para que bailen todos, del oriente les traigo salsa Y así, le dejamos con ustedes al embajador de los huevos Bueno, bien Si veo ¡Gracias! 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 Gracias.